Ojos de juventud Como un rayo de sol De eterna plenitud Ojos de juventud La vida no me dio Para llorar Para llorar Tu amor Que luego me engañó Con su traición vulgar Ojos de juventud Puso en tu cara a Dios Volviendo a crear la luz Eran para mi amor Como un rayo de sol De eterna plenitud Ojos de juventud La vida no me dio La vida no me dio Para llorar Para llorar Tu amor Que luego me engañó Con tu traición vulgar Voy por la vida sin tu amor Como una vez sin final Pues me rompiste el corazón Con tus manitas de marfil Como si fuera de cristal Y como nunca he de olvidar Y como nunca he de olvidar Tu suprema ingratitud Y tu traición Digo a mis ojos con afán Ojos de juventud Ojos de juventud Puso en tu cara a Dios Volviendo a crear la luz Eran para mi amor Como un rayo de sol De eterna plenitud Ojos de juventud La vida no me dio Para llorar Para llorar Para llorar Para llorar Su amor Que luego me engañó Con tu traición vulgar Volgar Volgar La vida no me dio Gracias.